Richard Choque es un hombre boliviano de 36 años, quien debió pagar una condena de 30 años por asesinato. Pero la justicia permitió que saliera de prisión con un certificado médico falso. Y una vez fuera de prisión, Choque volvió a su vida delictiva. Antes de comenzar, les recomiendo que se suscriban, para que así me ayuden a llegar a los 100.000 suscriptores. Una meta que tengo y que espero cumplir para finales de este año. Y sé que con su ayuda lo puedo lograr. Ahora sí, sin más que agregar, rebobinemos un poco y veamos cómo comenzó todo. Richard Choque Flores nació el 9 de noviembre de 1988 en Bolivia. Vivió sus primeros 7 años sin contratiempos, como cualquier niño de su edad. Sin embargo, en 1995, a sus 7 años de edad, quedó huérfano de padre. Pues este, quien era suboficial de la policía, falleció en un toque de queda que se produjo en el gobierno interino de Víctor Hugo Cárdenas. La abuela gestionó una indemnización y, gracias a eso, la familia recibió el terreno de la casa en la zona San Martín del Alto, donde posteriormente se fueron a vivir. Cuando la abuela de Choque murió, heredó él y su familia una casa de 900 metros cuadrados en la zona de Vallivian. Como los papeles se perdieron, la madre de Richard comenzó los trámites para obtener los documentos de propiedad a través de un juicio por Usuka Pion. En sus días de infancia, algunos fines de semana, Richard Choque iba de visita a la casa de su primo por parte de su padre, Fidel Lecon Choque. A sus 17 años, Richard ingresó al colegio militar en el año 2005, pero después fue dado de baja, aunque no explicó ni se supo las razones. En el 2011, su primo Fidel salió bachiller a sus 18 años y tenía el interés de ingresar a ese centro de formación militar de sargentos del ejército de Cochabamba, en la Ceja del Alto. Por lo que Richard le dijo a la mamá de Fidel que, a pesar de que desertó de allí, se declaraba conocedor de la carrera y, por eso, podía ayudarlo a entrar. Ella confió que así sería y, para ese momento, le entregó a Richard 5 mil dólares. Este llevó al joven a su casa de San Martín y estuvo entrenándolo. Para el año 2013, Richard Choque Flores, de 25 años de edad para ese momento, conoció una universitaria llamada Blanca Rubí Limachi Sirpa, una joven de 20 años que el 20 de noviembre de ese mismo año fue secuestrada. Los familiares de la joven fueron llamados para que pagaran un rescate de 20 mil dólares y le prohibieron reportar el caso a la policía. La mujer no contaba con ese dinero y buscó ayuda en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Y de esa manera, acordó con el delincuente entregarle el dinero, dejándoselo en una jardinera. Cuando el hombre fue a recoger el dinero, por suerte fue detenido. Se trataba nada más y nada menos que de Richard Choque, el hombre que recién había conocido. En algunos medios se dice que estaba solo cuando lo aprendieron. Y en otros, que estaba junto a un cómplice llamado José Luis Casilla Machaca, quien era compañero de colegio y amigo de la infancia de Richard Choque. Lo cierto es que el 29 de noviembre del 2013 fue enviado preventivamente a Chonchocoro. Richard lloró y pidió perdón a la madre de la víctima, supuestamente por no evitar el asesinato de Blanca, e insistía en que otros eran los autores. En ese mismo año, Choque fue sentenciado a 30 años de cárcel, máxima pena en su país, sin derecho a indulto por los delitos de violación, tortura y asesinato de Blanca. Los investigadores descubrieron, ocho días después de cometido el crimen, que el cuerpo de la joven había sido enterrado en su casa de San Martín, en la ciudad de El Alto, cerca de La Paz. Paralelo a esto, la mamá de Fidel se vio sorprendida cuando su sobrino, a quien confió a su hijo, fue encarcelado por el asesinato de Blanca Rubí. La mujer fue a visitarlo varias veces a la cárcel para implorarle que le dijera qué había hecho con Fidel. Pero Richard guardaba silencio o le decía que su primo estaba en Santa Cruz, y luego en Cochabamba. Ella viajaba con la esperanza de encontrarlo con vida. Volvía al penal para seguir insistiendo hasta que la madre de Choque hizo que les restringieran las visitas. La familia de la víctima denunció en el 2016 a Richard Choque como sospechoso de la desaparición de Fidel Lecon, pero comenzó a recibir amenazas a través de llamadas anónimas. La madre y hermana de Fidel fueron víctimas de un accidente de tránsito y presumen que fue una advertencia para que dejara el proceso. Por temor se mudaron, resguardaron y abandonaron el caso. Y tiempo después el Ministerio Público emitió una resolución de rechazo. A su vez, Richard consiguió su traslado a San Pedro, una cárcel de menor seguridad. En ese tiempo estaba buscando y recibió la primera oferta para dejar el penal de San Pedro donde fue de 10.000 dólares. Consideró que era mucho y buscó una opción más barata hasta que obtuvo una por 3.500 dólares. Una abogada le pidió ese monto a cambio de salir de la cárcel, pese a tener una condena de 30 años de prisión por el asesinato de una joven. El día 24 de diciembre del 2019, a sus 31 años, Choque solicitó dejar el penal de San Pedro. Y el juzgado primero de ejecución penal, que era dirigido por el entonces juez Rafael Alcón, le concedió la detención domiciliaria por 18 meses sin custodio. La resolución fue dictada sin la presencia de la parte querellante y con el respaldo de un certificado médico que entregó su abogada donde reportaba diabetes y gastritis, firmado por un médico. Tres días después del feriado de Navidad, se firmó la resolución para que dejara el penal de San Pedro. En el año 2020, ya libre, necesitaba dinero y se disfrazó con un uniforme de policía para continuar extorsionando. Creó un perfil de Facebook a nombre de Aidee Mitzi Flores Alarcón y colocó anuncios en las redes sociales en los que ofrecía pagar altas sumas de dinero para llevar paquetes de un sitio a otro. Las jóvenes interesadas acudían al llamado. No fue hasta el 24 de enero del presente año que fue capturado a sus 34 años de edad luego de que una joven de la ciudad de Cochabamba, a la que había abusado, pudo denunciarlo. Ella reconoció a Choque al verlo en el televisor, como el hombre que había abusado de ella siendo menor. Era la misma voz, es la misma voz que me decía, la misma cara, esta es la misma persona que a mí me ha hecho daño, es la misma persona, dijo. La División Trata y Tráfico de Personas, a través de un patrullaje cibernético y de ingeniería social, pudieron comprobar que el modus operandi de Choque era que buscaba a sus víctimas mediante Facebook. Se hacía pasar por policía de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y ofrecía empleos a las jovencitas como trabajadoras sexuales o de entrega de paquetes. Mediante este método logró que aproximadamente 77 mujeres cayeran en su trampa. Amigas que quieren ingresos diarios en sus ratos libres, buenos ingresos, escriban al privado. Ojo, se paga por hora, diario o semanal, escríbeme. Proponía el hombre en las redes sociales. Él las citaba en alojamientos y las incitaba a grabar videos confesando que se les había encontrado droga plantada por él mismo. El hombre las extorsionaba, señalándole que si no accedían a mantener relaciones con él, las iba a denunciar y enviar a la cárcel por narcotráfico, sumándole que también les exigía dinero. De esta forma, cayeron en su trampa muchas mujeres. Richard Choque es calificado por los fiscales como un psicópata sexual. Fue acusado por delitos como trata de personas, proxenetismo, pornografía, extorsión y portación ilegal de armas de fuego. La historia causó un profundo impacto en los vecinos de esa ciudad. Un grupo de ellos, indignados porque la madre y hermana de Choque estaban aún viviendo en la casa, provocaron un incendio en la puerta para obligarlas a salir por el humo. Tras la intervención de los bomberos, las parientes del acusado lograron escapar. Para ese momento, la policía aún no había presentado la vivienda. Durante cuatro días, la casa fue visitada por curiosos y familiares de mujeres desaparecidas, que buscaban alguna prueba para encontrar a sus seres queridos. Los mismos vecinos tuvieron que organizarse para proteger la casa de ataques vandálicos, pero cuando lo hicieron ya era tarde. Las paredes se habían llenado de grafitis y todo estaba desordenado y medio quemado. Sin embargo, finalmente la fiscalía entró en la escena del crimen con la intención de determinar cuántos asesinatos pudo haber cometido el hombre en su vida, por lo que iniciaron las investigaciones. Y tras un allanamiento a su morada, Max, un perro entrenado en la búsqueda de personas, fue el que alertó que algo extraño había enterrado. Sallaron prendas de mujeres, anillos de promoción y de 15 años, entre otras cosas. Fue así como los fiscales autorizaron la demolición de la vivienda que Choque compartía con su madre y su hermana, en el barrio Vallivian de la ciudad del Alto. Allí, la policía encontró una fosa de cuatro metros con los cuerpos de dos mujeres. Una fue identificada bajo el nombre de Lucy, de 17 años, reportada como desaparecida el martes 18 de mayo del 2021. La menor salió de su domicilio ubicado en el distrito 8 de la ciudad de El Alto a las 3 de la tarde de aquel día, asegurando que iba rumbo a su trabajo. Pero nunca regresó. La familia recibió mensajes de texto en los que Choque pedía 70 mil dólares para liberarla. Se sospecha que también había sido captada a través de redes sociales. El segundo cuerpo fue identificado como Iris M., de 15 años. Su familia hizo la denuncia ante la policía el viernes 27 de agosto del 2021. La última vez que la vieron fue a las 9 de la mañana de aquel día. Tras salir de su domicilio rumbo a una imprenta para encargar las invitaciones de bautizo de su hermano menor. Por Iris, Richard pidió 80 mil dólares, también a través de mensajes de texto. El imputado reconoció que participó en estos lamentables hechos que investiga la fiscalía y cómo habría quitado la vida a las adolescentes. Esos datos fueron procesados al cuaderno de investigaciones, dijo el fiscal Edwin Sarmiento. Por esta razón, la policía boliviana presume que puede haber más cuerpos ocultos en el lugar. El tenebroso caso continúa la investigación para ver si existen más víctimas por parte de este sujeto. En algunos casos, él lograba enamorar a sus víctimas para seguir captando a más mujeres, manifestó al ministro de gobierno. Desafortunadamente, el pasado 2 de febrero se halló el cuerpo de Fidel Lecon Choque, quien había desaparecido en agosto del 2011 cuando tenía 18 años, y fue asesinado por su primo Richard, y enterrado en el mismo lugar donde había escondido el cadáver de Blanca Rubín. El comandante general de la policía, Johnny Aguilera, dijo que Richard envenenó a su primo y luego incineró su cuerpo con la intención de esconder el crimen cometido, presuntamente por envidia. Su muerte fue extremadamente violenta, aseguró. Se supo además que en el tiempo que Richard asesinó a Fidel para no ser descubierto por ese crimen, le comenzó a mentir a su tía. Primero dijo que Fidel debía estar encuartelado por un año, luego que ingresó a un curso de paracaidismo o que se fue a una misión en Haití. En todo ese tiempo, Richard pedía a su familia de 200 a 300 dólares de cada cierto tiempo. Johnny Aguilera, comandante general de la policía de Bolivia, explicó que Richard padece un trastorno antisocial de la personalidad, rasgos nucleares de conducta criminal de psicópata, pobreza afectiva, agresividad y ausencia de culpa. El director de la Fuerza Especial de la Lucha contra el Crimen de la Paz, Rolando Rojas, señaló también que por las características de los crímenes, Richard Choque Flores debe ser identificado como psicópata sexual y asesino serial. La clase política boliviana reaccionó con dureza para exigir un castigo ejemplar al múltiple femicida y violador. Choque operó durante varios años de esa manera. Siendo más de 70 las mujeres violadas y hasta el domingo 6 de febrero de este año 2022, se conoce de tres mujeres asesinadas y su primo, quienes fueron sus víctimas fatales pero pueden ser más, ya que este sujeto no actuó solo en La Paz, también viajaba a Cochabamba y Santa Cruz. Una de las cosas que más sorprende es que Choque fue enviado a la cárcel en el año 2013, sentenciado a 30 años sin derecho a indulto por el asesinato de Blanca Rubí, pero salió como si nada. Por lo que el Ministerio Público aprehendió a la abogada que firmó la petición para que Choque saliera con detención domiciliaria. El fiscal Joan Muñoz afirmó que en el allanamiento encontraron una infinidad de documentos y ella acreditó que solo se dedicaba a tramitar procesos de ejecución penal. Llamó la atención que encontramos una resolución con las mismas características con las que Choque obtuvo su detención domiciliaria y los partícipes son los mismos, dijo el fiscal. Dándose cuenta que había realizado un certificado médico falso y esto lo confirmaron cuando Choque aseguró que en ningún momento asistió a una clínica o fue revisado por un profesional médico. Antes de su detención, la abogada Carmen S. dijo que nunca defendió a Choque, que no lo conocía a él ni a sus familiares, y que solo hizo el favor de firmar el memorial a una colega llamada Marlene P. Ella aseguró que ni Choque ni sus familiares contrataron sus servicios. Por esto, inmediatamente, la abogada Marlene P también fue detenida. El gobierno indicó que las personas condenadas a 30 años de prisión sin derecho a indulto no pueden dejarle a prisión. El ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que Choque es parte de una estructura que usa el dinero que obtenía para asegurarse la impunidad, para que la justicia no actúe. En la actualidad, el gobierno conforma una comisión compuesta por representantes de los tres poderes del Estado. Las autoridades tienen el objetivo de revisar todos los procesos de los juzgados de ejecución penal en los que se haya liberado a sentenciados por los delitos de feminicidio o violación. El gobierno detectó que desde la trabajadora social hasta el ex juez Rafael Alcón eran miembros de una red de corrupción que tenía una función específica de liberar a asesinos y feminicidas como Richard Choque. Por ejemplo, Marlene P. era auxiliar del juzgado primero de ejecución penal y fue ella quien ayudó a varios delincuentes a conseguir una salida alternativa a la cárcel. Por el caso, no solo ha sido detenido el ex juez Alcón, sino también sus ex colaboradores, un médico y las abogadas del asesino. Se investiga un presunto consorcio de jueces, fiscales y abogados. También está siendo procesado el cómplice, quien también fue sentenciado, y cosa de detención domiciliaria. José Luis Casilla tenía denuncias el año pasado, 2021, por violencia familiar y doméstica, denuncias que fueron rechazadas por la Fiscalía, por lo que van a continuar con esas investigaciones y saber si ha sido beneficiado por la misma red de jueces. De igual manera, fue procesada la madre y la hermana de Choque, pues no se descarta que conocían sobre lo que hacía este y también de la fosa que fue encontrada en la casa. Actualmente, Richard Choque fue trasladado de nuevo en la cárcel de Chong Chocoro. Esperando su juicio. Bueno, hasta aquí el caso de hoy. Un caso que me pidieron varias veces acá en el canal y por fin se los traje. Creo que vendría siendo el primer caso que hago de Bolivia. Si no, corríjanme en los comentarios. Y bueno, como siempre les digo, aquí les dejo otros videos recomendados y no olviden suscribirse para que si YouTube les avise cada vez que yo subo un video. No olviden dejarme sus recomendaciones abajo. Ahora sí, me despido. Mi nombre es Mayra, pero pueden decirme Machi. Nos vemos en un próximo video.